El programa de abasto social Iconza arrancó en Chiapas el canje anual de tarjetas de dotación de leche fortificada. La primera etapa comprende de enero a marzo y luego habrá un receso de cuatro meses por el proceso electoral para después en julio reanudar la entrega. Estamos hablando de alrededor de 60 mil beneficiarios. Después de marzo todas estas actividades que tengan que ver con condiciones de reuniones, de todo esto se suspenden. Las reuniones, no el programa, el programa sigue operando, sigue operando normalmente. Al mes las 118 mil beneficiarias reciben hasta 96 litros de leche para una familia de seis integrantes a un precio de 9 pesos 2 litros de leche, lo que representa un ahorro del 66%. El precio se seguirá exactamente igual que el año pasado. Esto se trata de apoyar a las familias que más lo necesitan y con una leche de calidad. Este año el padrón podría crecer a más de 22 mil beneficiarias más. El delegado de la sede Sol en Chiapas tomó de manera simbólica la protesta a los nuevos integrantes de los 632 comités de beneficiarios que hay en todo el estado. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias. Fueron más de 10 años que transcurrieron para que la familia Suárez Ríos pudiera ser prioste de San Sebastián Mártir. Y a poco tiempo de que den inicio los festejos de la tradicional fiesta grande de Chiapas de Corzo, ya se encuentran listos para estas celebraciones. Fuimos a inscribirnos en las personas que tienen la lista de los que van a ser priostes. Entonces fueron 12 años, 12 años de espera. Y no fui yo realmente, fue mi mamá la que me dijo vamos, vamos. Pero no aguantó, pues se murió en el camino ella. Y ya me quedé yo con el gusto este de tener a San Sebastián. Durante más de un año esta familia se ha preparado económica y espiritualmente para que este 20 de enero reciban con devoción a los parachicos y chiapanecas para festejar al santo. El día 23 de enero del 2014 lo recibimos y de ahí en adelante todos los días 20 de cada mes se tenía que hacer un festejo, se puede decir. Habían piñatas, se hacía una misa, se hacía un rezo. Aquí se convirtió en la iglesia de San Sebastián. Así se convierte en la iglesia de San Sebastián a la gente que le toca. Entonces nos empezamos a preparar de esa vez y los vecinos, el barrio, todos, todos nos apoyaron. Esta Algarabía tiene lugar a partir del 8 y hasta el 24 de enero, donde la tradición, música y gastronomía forman parte principal de la celebración. Este jueves es la salida de los Chuntás, el 16 de enero de los Enrames, el 18 de los Parachicos y el 20 la tradicional comida grande. Pues más de un año realmente, más de un año estar viendo cómo se compran, qué se hace. Están tratando de ver que primero que salga bien y después que no salga tan caro, pero eso no se puede evitar. Son cinco comidas son las que se tienen que dar. Esta colorida tradición rinde honor también a otro patrón, el señor de Esquipulas. Ambos tienen sus orígenes en la época colonial y están relacionadas con doña María de Angulo. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Daniel López, 10 Noticias. Sí, buenos días. Por favor, tu nombre es el señor de Esquipulas y el señor de Esquipulas. Sí, buenos días. El señor Guillermo Calimayor Vázquez, director del Trato Municipal a la hora. Guillermo, ya empezaron las clases. ¿Cuáles son los operativos, las recomendaciones que tiene el tránsito para los automovilistas y ciudadanos? Sí, más que nada los operativos que tenemos ahorita son de carrusel, 80 kilómetros por hora en lo que es Libramiento Sur y Libramiento Norte. Y los operativos en las escuelas, en las escuelas donde tenemos presencia de los elementos de tránsito en las entradas y salidas de las escuelas. Sobre todo en donde se complica más la cuestión vehicular. Así es, donde se complica la vialidad, ahí están los elementos dando paso y atendiendo a las familias que llegan con sus hijos a las escuelas. La recomendación que no conduzcan sin el cinturón de seguridad, los niños atrás y todos con el cinturón y no utilizar el teléfono móvil. Exactamente, sí, muy bien. Sí, es la recomendación que tenemos que el cinturón, que no utilicen el celular, que salgan a buena hora de sus domicilios hacia las escuelas. Porque a veces, sin querer queriendo, encontramos a veces el flujo vehicular muy cargado y llegamos tarde a las escuelas. Por otra parte, también tenemos entendido de que en algunas vialidades que están cerradas, ¿cuál es el trabajo que realiza Tránsito? Sí, hay vialidades que están cerradas y tenemos elementos ahí en donde se están dando, en donde se puede, se está dando en contraflujo, en contraflujo la vialidad y tenemos elementos ahí dando vialidad a los vehículos. ¿Y aquí en el primer cuadro de la ciudad? En el primer cuadro no tenemos tanto, o sea, lo que es obras, pero tenemos elementos también lo que es pie-tierra. Tenemos aquí en la Quinta Norte, tenemos ahí, que abarca ya el segundo cuadro, ahí sí también contamos con elementos, pero sí está fluida la vialidad. ¿Cuál es la recomendación para que no se multen? Porque Tránsito tiene ya la obligación de aplicar las multas a aquellos que... Durante las últimas semanas, alrededor de 3.000 turistas escalaron el volcán Tacaná. Para dar mayor certidumbre a los visitantes al Coloso se implementó el programa Ascenso Seguro, tras su inicio a principios de la temporada invernal, concluyó este miércoles. La coordinación estuvo a cargo de Protección Civil Municipal, Estatal, Turismo Municipal, otras dependencias, la Policía Federal y, por supuesto, la CONAM, los vigilantes comunitarios de Chiquihuiti, Talquián, así como gente de Guatemala. De acuerdo a las autoridades de los turistas que visitaron esta cúspide, solo nueve presentaron problemas al momento de escalar. Todo lo demás transcurrió en completa calma. Siete de ellos con lesiones de mal de montaña que se le llaman, que en su momento se recuperaron y fueron a trasladarlos ya a los módulos. Una persona que se lastimó el tobillo, que precisamente venía de México. Como parte de la preservación y conservación de la reserva, en todo momento se vigiló el área, aunque ahí se detectaron algunos visitantes que intentaron llevarse plantas de pinabete, mismos que fueron devueltos al área natural. Observamos que llevaban pino, pino que desgraciadamente extraen de la parte alta del volcán de Acaná, y lo cual de la manera más amable se lo solicitó a la gente, se le pidió, nos dieron los pinos y bueno, con compañeros que nos apoyan en el operativo, hicimos nuevamente la reforestación de esos pinos en la parte del cráter. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias. ¡Gracias!